Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por el partido de ida de las semifinales de la Conca Champions, el cruz azul de los peruanos Juan Máximo Reynoso y Luis Abram perdió por 2 a 1 en su visita al Pumas del UNAM. El defensa nacional fue titular junto al partido cumpliendo una regular actuación, con muy pocos cortes de balón, perdió en los duelos directos, no tuvo ni una intercepción ni bloqueo a los delanteros rivales, aunque así todo fue de lo mejorcito en la defensa cementera, ya que lo perdían con el doblete de Juan Dineno en el primer tiempo, donde fueron dominados por los locales, ya que lo perdían con el doblete de Juan Dineno en el primer tiempo, donde fueron dominadores claros del encuentro y tuvieron más de una oportunidad para aumentar el marcador. En el complemento, el equipo visitante mejoró con los movimientos que hizo el asistente de Reynoso, ya que el técnico peruano estaba suspendido. La cosa es que descontaron en pies de Christian Tabó un gol que puede ser clave para acceder a la gran final del torneo, ya que este es de los pocos campeonatos donde aún se mantiene la regla del gol de visita. Ahora la máquina deberá visitar al Mazatlán el 8 de abril, mientras que el partido de vuelta contra los Pumas se jugará el próximo martes en el Estadio Azteca. Luego de la derrota por 2-0 frente al Deportivo Cali en la Copa Libertadores, el defensa de Boca Juniors, Carlos Zambrano, causaba cierta preocupación por su salida en camilla y con gestos de dolor, aunque como se lo mencionábamos en el video anterior, al parecer sería una lesión muscular. Todavía falta la confirmación oficial del club Ceneice, pero desde Argentina se podría estar confirmando esta opinión, ya que a la llegada del plantel azul y oro a Buenos Aires, se le preguntó al central peruano y respondió lo siguiente. Repetimos, aún falta el parte médico del club, pero lo más probable es que sea un desgarro muscular, que dependiendo el grado podría curarse de entre 10 días hasta 3 semanas, por lo que en teoría no habría peligro de que se pierda el duelo clave del repechaje intercontinental con la selección peruana el 13 de junio frente a Australia o Emiratos Árabes Unidos en Catar. El técnico de la selección peruana de fútbol, Ricardo Gareca, dio una conferencia de prensa luego de acabar las eliminaturas americanas rumbo a Catar 2022. Si bien aún queda el repechaje intercontinental, el entrenador argentino se despachó con todo y habló de lo que se le viene a la selección peruana, de su renovación, de la política, para todos aquellos que dicen que no se debe mezclar el fútbol con la política y hasta habló de la prensa deportiva peruana. Perú va a estar lo más probable para fin de mayo, que vayamos a Europa, en vías de confirmar, pero con un alto porcentaje de confirmación sería España. Las ciudades pueden ser Barcelona, Murcia, y en estas ciudades se dé la posibilidad de que nosotros hagamos ese periodo de adaptación. La diferencia horaria es de una hora tan solo con Doha, España, entonces eso nos daría la posibilidad de poder hacer la adaptación que necesitamos. Y también se manejaría la posibilidad de un partido dentro de lo que es España, creo, todavía no me lo han oficializado y no me lo han confirmado. Respecto a lo de André, bueno, o sea, creemos que va a llegar. O sea, está en el tiempo, digamos, límite como para poder llegar, pero tratándose de André y tratándose de que es un hombre que se recupera muy rápido, creemos que los tiempos le van a dar como para poder llegar. De todas maneras, no vamos a apurar a nadie que corra riesgo en su salud. El tema de la Padula es un tema, no creo que se vaya a operar en estas instancias. Yo creo que eso quedará para más adelante que le dé un tiempo prudencial de acuerdo a la información que me dieron a mí en su momento, no ahora, sino en su momento. No creo que exista la posibilidad de que se opere el análisis de estos momentos porque está en plena competencia él, resolviendo entrar en los play-offs y después le toca a los play-offs para definir el ascenso. Entonces, yo no creo que en este momento él tenga la posibilidad de operarse. El tema de Aquino va a estar totalmente recuperado. Creemos, confiamos, es el deseo de él, es el deseo nuestro. O sea que estamos siguiéndolo muy de cerca en todo momento para que él... Y facilitar todo lo que tenga que ver, si la selección tiene que viajar algún integrante, siempre lo hace, no solamente por él, sino por cualquiera. O sea que vamos a estar muy pendientes en todo aspecto para que él pueda... Cualquier jugador de la selección que tenga posibilidad de ser convocado, vamos a estar muy pendientes de él. O sea, el tema de la renovación no lo hablaría en estos momentos. Primero porque se prorroga automáticamente toda situación. Entonces, el contrato nuestro ya había vencido en el término del 2021. Pero al prorrogarse la pandemia, automáticamente se prorroga. Y ahora al clasificar al repechaje, si hubiésemos clasificado en forma directa, se prorroga hasta fin de año. Y ahora al tener el repechaje, hasta el repechaje continúo. Y bueno, lo único que me obsesiona a mí, el hecho de enfocarme en esto que es tan importante para todos nosotros, lo único que tengo en la cabeza es eso. No me proyectaría nada más. Para mí, cualquier selección, si de tener algún interior o equipo, es un honor, por supuesto, de ser verdad, que tampoco no hay una certeza, porque para ser verdad uno... A partir de donde uno empieza a considerar, cuando uno tiene un contacto oficial. Y por contacto oficial no he tenido nada de nadie. Y no me permitiría, nunca me permitiría, nos permitiríamos nosotros como comando técnico, aceptar tener un contacto oficial en este momento. Ustedes, que lo conocen más que nadie, más que nosotros, imagínense las carencias que hay acá en Perú. No hay una política deportiva. Históricamente, Perú, siempre, siempre, el deporte ha sobresalido. Cosas, pero hay tan poco incentivo, tan poco incentivo del deporte. Imagínense, mire, yo ayer estuve recogiendo información, y por ahí a lo mejor no le va a caer bien a ustedes. He reemplazado por el programa deportivo. El 95% debía estar abocado en lo social como corresponde. Como corresponde. Pero había un compromiso internacional también, que debía asumir esporte y cristal. Ni más ni menos la Copa Libertadores. Mire, en toda la mañana, y esperé hasta el mediodía a ver si había algún programa deportivo. Había. Se pasó un clásico de Universitario Alianza de los años, no sé de qué año fue. Se parció un partido de volei, los programas, intenté ver en algún programa político, en algún programa, algún flash, solamente algún flash, de algo que me dijeran a mí, o que me pasaran una información deportiva. Si se jugaba el partido, no se jugaba. No recibí información alguna. El deporte acá no tiene absolutamente nada que ver. No les interesa directamente, no les importa. Eso sí, para mí es una preocupación. Como técnico de la selección nacional, ¿no? El jugador peruano es fuertísimo mentalmente, psicológicamente, futbolísticamente, porque no tiene formación alguna. No hay formación alguna. No hay infraestructura que le dé la posibilidad de un crecimiento al jugador de fútbol. Cuando en los demás países hay colegios primarios y secundarios ya, no solamente tienen todas las divisiones menores, los campos adecuados, los gobiernos le dan tierra a las instituciones, tierras que las tienen por ahí tiradas. ¿Para qué? Para que vaya y lo obligan a construir campos de juego, deportes, y se lo dan a concesiones de años. Tienen que, se asesoran de que construyan. Por eso es tan importante la política deportiva, tan fundamental para los jóvenes, para alejarlos de las drogas, para alejarlos, para que tengan un buen futuro, para que tengan una buena educación, para que tengan una buena formación competitiva. Perú necesita tener gente, los chicos que compitan, y la única manera que compita es a través del deporte. No existe otra manera, deporte y educación es algo que flota en el aire. ¿Cuándo se verá todo eso? Ojalá, Dios quiera, en algún momento, en algunos años, Dios lo ilumine al Perú, por la gran capacidad peruana, por el maravilloso pueblo que tienen, que lo tienen, que lo tienen, bueno, abandonado, lamentablemente, y bueno, por todas las deficiencias que tiene un país, con un pueblo maravilloso, que lo único que quiere el pueblo es trabajar. Y es una tarea de todos, es una tarea de ustedes también. Ustedes tienen que estar comprometidos, que son los que informan, y son los que dicen lo que está ocurriendo, lo que está pasando. No solamente de que yo pueda llegar a hablar como la obligación mía de entrenador de la Selección Nacional, sino también la obligación de ustedes de decir la realidad de lo que está pasando y presionar sobre lo que está pasando. Si no, es muy difícil que Perú crezca, que las instituciones y los clubes crezcan. Es mentira lo que se dice. Uno puede competir y uno puede hacer una buena campaña, aún faltando las grandes figuras que se mencionan. Y que muchas veces hay una determinada crueldad en ese aspecto, en la información, que por ahí no se mide, que por ahí tiene que ver con el juego periodístico, que por ahí tiene que ver con la polémica, que por ahí tiene que ver que hay tantos programas deportivos que, bueno, algo se tiene que hablar. Pero nosotros creemos en el jugador peruano, como lo dijimos en la primera vez que nos presentaron como director técnico. Y cuando uno habla de creer en el jugador peruano, no es que cree en determinado jugador o en determinada figura, nada más. Si no, no agarro. Si no, ¿cuál es el sentido de agarrar como director técnico? Si el día que me falten o nos falten determinada figura, ¿qué hacemos entonces nosotros? No, es creer en el jugador peruano, al 100%. Pero vamos a estar totalmente preparados en ese aspecto y estoy seguro que, como usted bien dijo, se van a potenciar con el correr del tiempo esos jugadores que le toque reemplazar a los que ya no van a estar más. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! ¡Chau!